Hoy en día es fácil recurrir al microondas para recalentar nuestros alimentos, alguna comida preparada, lo que quedó del día anterior o de la fiesta, pero ¿sabías que eso podría atentar contra tu salud? Hay algunos alimentos que no deben recalentarse y queremos compartirte los detalles. Es probable que hasta el día de hoy hayas recalentado cosas sin problema. La cuestión es que te provocan problemas de salud a la larga y si puedes evitar esa costumbre, será más probable que tengas una vida larga y sana. De acuerdo a una investigación publicada por la cadena de noticias www.bbc.com, la Agencia de Estándares Alimentarios del Reino Unido, FCA, señala que estos son los alimentos que nunca debes recalentar. Número 1. Pollo. El exponerse constantemente al calor hace que esta carne se convierta en un almacén de bacterias. Por ello, se recomienda comerlo fresco y en una sola vez. Esto es cocinarlo y comerlo. Número 2. Papas. Estas verduras son muy populares, pero cuando se recalientan en el microondas, pierden sus nutrientes y se convierten en un peligro para la salud. Número 3. Espinacas. Aunque son una verdura buenísima para el organismo, cuenta con altos grados de nitrato que al exponerse al calor se convierten en nitritos, lo que podría intoxicar nuestro organismo. Número 4. Apio. Sus efectos al calentarse son similares a los de las espinacas, pero también más graves, pues en el caso del apio calentado se activan las células cancerígenas que pudieran haber en nuestro organismo. Número 5. Huevos. Cuando el huevo se expone al calor, provoca la reproducción de bacterias, bacterias que se encuentran en él. Lo mejor es comerlo recién cocinado. Número 6. Arroz y pasta. En ocasiones los utilizamos como alimentos base. No tiene nada de malo comerlos una vez, pero si se recalientan, producen esporas tóxicas que pueden originar enfermedades gastrointestinales. Y finalmente, número 7. Pescado y mariscos. Partamos del hecho de que su preparación debe hacerse cuidadosamente. Hay que desinfectar y cocinar con mucha higiene. Los expertos recomiendan exponerlos al calor solo una vez, pues después de ello comienzan a descomponerse. Ingerirlos después de recalentarlos sería peligroso. La recomendación general es que solo prepares la comida que vas a necesitar en esa ocasión. Así, te ahorras problemas de salud al recalentarle y generar más basura por las obras que pudieran generarse. Les agradezco su atención a esta información alimentaria y los invito a que se suscriban a mi canal.